El profesor de artes marciales citó a Jaimito al final de clases para hablar sobre sus calificaciones. Jaimito, al parecer vas a tener que le petir el año escolar, porque tienes muchas faltas en este semestre. Pero maestro, no me puede hacer esto, ya se aproximan las vacaciones y si mi papá se enteran, me van a matar y no me van a dejar salir de casa. Ese es su problema, no el mío, hubieras pensado las cosas antes de faltar. Venga profe, debe haber algo que pueda hacer para obtener unos puntos extra y poder pasar la clase, pida lo que quiera. En ese momento el profesor recordó que ese fin de semana iba a venir su sobrina japonesa de visita por el fin de semana y que él detestaba tener que atenderla, así que le sugirió a Jaimito. Muy bien Jaimito, la única manera que te pueda dar puntos extra es si sacas un día a mi sobrina a pasear. No se preocupe profe, yo me encargo de pasearla, cuente con ello. Muy bien, muy bien, ven el lunes de nuevo al salón para hablar de tu calificación final. Una cosa más, mi sobrina no habla nada de español, ¿no tienes problema con eso? No profe, para nada, yo me hago entender, además uno nunca sabe, igual se me pega algo de japonés. El sábado por la mañana, Jaimito llegó a la casa del profesor a recoger a la sobrina. Jaimito la llevó al parque, a comer, hasta le compró palomitas en el cine. Ya estando en la sala y para sorpresa de Jaimito, la niña le planta un beso. Aprovechando que la casa estaba sola, Jaimito se lleva a la sobrina para enseñarle su cuarto. Ya entrados en acción, la niña solo decía ¡Nachigayana! 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 Nachigayana, debe de ser me encanta en japonés, sabía que iba a aprender algo. Al final del día, Jaimito dejó a la sobrina en casa del profesor. Nos vemos, Jaimito. ¿De quién lo ve el lunes en el salón de clases para ver lo de tu calificación? Al llegar al salón, el profesor le dice Jaimito, no sé cómo agradecerte lo que hiciste por mi sobrina. Ella estaba muy contenta por el día que pasó contigo. Por lo pronto, te daré la máxima calificación. Te pondré un 100. ¿Qué opinas? Jaimito no podía creer lo que escuchaban sus oídos. Un 100 era la máxima calificación que cualquier alumno pudiera obtener. Y para demostrarle al maestro que sí había aprendido algo en la cita, le dijo Nachigayana, Nachigayana. Jaimito, entiendo que estás muy contento por tu calificación, pero no entiendo por qué dices Aungelo equivocado, Aungelo equivocado. El chiste que acabamos de ver lo envió Javier Sánchez. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. Si tuvieras que escoger una opción, ¿cuál agarrarías? ¿No volver a comer chocolate nunca o no volver a comer queso nunca? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Red Mau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Red Mau te responde.